El Cabildo y la Fundación DISA firmaban hoy un convenio con el objetivo de educar e incentivar a los escolares de La Gomera la importancia del reciclaje. El Cabildo de La Gomera junto a la Fundación DISA a través de un convenio de colaboración vamos a poner en marcha hoy un programa de educación ambiental con todos los escolares de la isla. Hoy empezamos en el Colegio Ruiz de Padrón para luego seguir en el resto de la isla impartiéndolo a más de 1200 alumnos con el fin o el objeto de concienciar a los niños, sensibilizarlo y hacerles que de una forma activa participen en el reciclaje de los residuos, muy importante para hacerles ver la necesidad que tenemos desde la propia casa, desde los colegios, la forma de reciclar para lo beneficioso que es para el entorno y para el medio ambiente de la isla. Hoy estamos aquí presentando este primer proyecto sobre reciclaje y sostenibilidad que desarrolla la Fundación DISA en la isla de La Gomera y la verdad que dar las gracias al Cabildo de La Isla por permitirnos y facilitar todo el proyecto. Y se trata, como decía antes el vicepresidente, de fomentar y de cambiar los hábitos o de darles enseñanzas de cómo ser más sostenibles y sobre todo pensando en la preservación de nuestro entorno. Este proyecto de educación medioambiental se impartirá en todos los centros escolares de La Gomera.